Yo sé que ustedes como diplomáticos obviamente tienen que mantener vaga la redundancia, la violencia y la prudencia. En mi caso, como colombiana, como representante política, en mi caso como deconsejala de este municipio, yo sí tengo que sentar mi voz de protesta en contra del Estado colombiano, porque la respuesta y la carta que sacó la Cancillería cuando empezaron los ataques, los bombardeos y se empezó, digamos, a agudizar más el conflicto, realmente es risible. Es una posición ambigua, es una posición que realmente no está condenando lo que está sucediendo y creo que el Estado colombiano ha sido permisivo con las acciones violentas que se ha hecho en contra del Estado palestino y como lo dice la compañera Romilia ha sido una posición arrodillada. Para darle un poco de respuesta a nuestra amiga Yamile también nosotros y la función que tenemos las personas, no sé cuántas, 100, 150 personas que nos reunimos hoy en este escenario de qué hacer y cómo contribuir, es reproduciendo esto que escuchamos hoy, diciéndole a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, mire lo que está pasando y mire quiénes están causando el conflicto y cuál es la causa del conflicto, la ocupación. Y mire la forma tan brutal y tan crueta como están atacando a sus ciudadanos palestinos. Y mire la complacencia de los Estados Unidos, mire la complacencia del Estado colombiano también. Nuestra función es hoy reproducir ese mensaje a través de los medios de comunicación alternativos que estamos hoy aquí reunidos, a través de las redes sociales, a través de las llamadas que hay muchas veces ciudadanos que llaman a las emisoras, a los medios. Todas esas secciones que podemos hacer las tenemos que iniciar ya. La exposición itinerante va a estar por todo el municipio. Los que se quieran sumar a ella, los que quieran llevar esa bandera y seguir recogiendo mensajes de solidaridad, lo debemos hacer. La movilización no se ha caracterizado. Todas las luchas se consiguen cuando hay unidad entre el pueblo. Y la movilización es una forma de lucha. Que no se entienda y que no se siga satanizando el término de lucha porque siempre nos dicen, ah mire terroristas, va a instruñar el arma, guerrilleros, demás, musulmanes, islámicos o demás. Pero hoy nos tenemos que poner en pie de lucha por el hermano palestino, en solidaridad con el pueblo palestino y con todas las acciones que podamos hacer expresar nuestra solidaridad. Vuelvo y le repito, compañero embajador, usted es bienvenido a este municipio, cuantas veces quiera venir. Aquí están las puertas abiertas y va para Alexander. Nuestro mensaje es un mensaje de fraternidad, de apoyo, de solidaridad y en todas las personas que hoy estuvimos aquí en reunidas, tiene usted hoy un compañero y un amigo de la causa palestina. Muchísimas gracias. ¡Viva! ¡Viva!